Caminito en el desierto Nada los ciega ni el sol Ruta de los fugitivos Los que caminan sin Dios Si te vas Camino escondido Te vine a buscar La estación está vacía Y el cielo se parte en dos Los ojitos de la fiebre Quemando velas al sol Si te vas Camino escondido De la eternidad Si te vas Si te vas Camino perdido Te vine a buscar Te vine a buscar Te vine a buscar